Yo aquí por el sol no veo Hoy va haciendo agullar ¿Tienen estar bien? Si, comenzó a estar fuerte ahorita Vamos a hacer la pelota ¿Vean? ¿Vean? ¡No! ¡Vean! ¡No! ¡Vean! 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 ¿Puedo hacer una pelota? No. ¿No va a querer? ¿Usted quiere una pelota? ¿Una pelota quiere? ¿Una pelota quiere entonces? Sí. ¿Una pelota quiere entonces? ¿A cuenta de la pelota? Si la niña una pelota quiere, ¿vale? Gracias. Vamos. ¡Uy! ¡Para! ¿Qué quisieras? ¿Una muñeca? ¿Una pelota? ¿Una muñeca o una pelota? Muñeca. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Aquí te encanta. ¡Nosotros! ¡A tres dólares! ¡A tres dólares! ¡A tres dólares! Bueno, diéad. ¿Venimos a entregarle algo al niño? Ah, gracias. ¿Tú bien? Sí. Gracias. Buenas. Vamos a ver un poco. Sí. ¿Sí? ¿Voy por aquí? Vamos allá. Gracias, díganle. Vamos allá. ¿La muñeca solo? No, solo, solo. Ajá. Vamos a ver. Gracias, díganle. Solo 21.94 dólares al mes sin impuestos. Suscríbete a STYLE al 2205-85800. No, claro, si no hay esas cosas, no hay. No. No, claro, si no hay esas cosas, no hay. No. Siempre. Sí, ¿ahí o no hayas leyes? Vamos allá, arriba. Sí, y la otra, en arriba. ¿No? Vamos allá, arriba. Sí. Aquí. Ahí. ¿A dónde? pero no es vendedora aquí va con la niña aquí va con la niña muñeca gracias 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 con la moto con la moto gracias no gracias bueno ahora bueno bueno deseen la immense yo Para la calle de allá. ¿Verdad? Ajá, allá. No, no, tía. No, no, tía. ¿Estamos viendo? Sí. ¿Por qué? No, iba a ver tu tío. Después. Vgle, bíblica, bíblica. Ay, qué le damos, qué llega? Que le damos, qué busca. Me voy a tomar tamra, mejor, de mediana. Sí, eh. Ahí a todos. Aver mí, cuánta. Una, cuatro, examinada, para biggest sólido. ¿Dónde le vas? La vieja no está buscando. 5 cucharas por el dólar 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 6 cucharas por el dólar 6 cucharas por el dólar 6 cucharas por el dólar 7 cucharas por el dólar ¡Gracias!